El espíritu de Masanogu Fukuoka, filósofo de la agricultura natural que murió en 2013 después de vivir casi un siglo, llegó a Yernes de Japón a la sierra de San Mamele, un paisaje orensano engullido por el fuego que en el XIX fue escenario de los salvajes crímenes del hombre lobo español, Manuel Blanco Roma Santa. Y lo hizo en forma de tirachinas fabricado en Portugal, en medio de la espesa niebla elana que coronaba el municipio de Vilar de Barrio. Había expectación antes de empezar el día, porque el sábado se había anunciado por WhatsApp la presentación mundial de un exclusivo aparato reforestador de tecnología puntera. Pero el artilugio consistió justo en eso. Un buen tirador de manera, con roma elástica y resistente, posiblemente improvisada con una cámara neumática de bicicleta, capaz de lanzar reyotas, nueces y castañas a varios metros de distancia, a ponerse en parábola. Se trataba de un ingenio restaurador de paisajes masacrados ensayado ya por el gran contador lucense de historia Sanxomore, pero la aportación de Fukuoka para el desastre gallego eran las Nendonango, pequeñas bolas de arcilla en las que previamente se introducen semillas autóctonas. Las esferas acaban rompiéndose y deshaciéndose con las primeras lluvias, y sustituyen la acción de los pájaros, que comen granos y los dispersan en sus heces. Nada más natural, para un territorio arrasado por esas llamas de las que también las aves huyen. Las Nendonango y el tirachinas son una pequeña esperanza para esta zona del mapa de la red natura sepultada de ceniza. Porque cuando el suelo esté dispuesto a recibir de nuevo la vida, allá por febrero o marzo, podrán ayunar a sembrar sin pisar las heridas de la tierra. No se hace por ninguna orden política llegada desde un despacho en el asunto. La de ayer era ya la cuarta vez que decenas de voluntarios trabajaban colocando barreras en la cumbre, a 1.618 metros de altura sobre el nivel del mar, para evitar que las próximas lluvias arrastren hasta los ríos. Es el lomo negro que acaba escupiendo el infierno de los fuegos forestales. El objetivo de estas sesiones organizadas por Aminos las Árboles, Aminos de los Árboles, y otros grupos medioambientales como Aminos la Terra, el Comité de Defensa no Montegalero o Bernegaia, es formar a personas dispuestas a trabajar en los próximos meses restaurando otras zonas desoladas. La iniciativa ya ha servido de inspiración a grupos constituidos en Barona, Pontevedra, y el Parque Natural de la Serra Mosures, o Bernegaia, mientras las administraciones anuncian partidas millonarias y comisiones de estudio pero siguen sin dar pasos visibles. Entre los voluntarios hay profesores, biólogos, estudiantes, gente de a pie de toda Galicia y de fuera. También vecinos de la comarca, la más envejecida de la comunidad autónoma, que prestan sus aperos, sus tractores y toda su experiencia sobre el monte. Y aunque el día chinas ayer era la anécdota, la jornada se me licró de lleno al buro trabajo de cortar a mano arbustos a unos 1.100 metros de altitud, donde no ardió en los días negros de octubre, y transportarlos hasta la cima calcinana para construir barreras vegetales contra las teminas rianas en el lugar donde nace el río Arnoida, uno de los grandes afluentes del Miño. En vez de pacas traídas de Castilla y lanzadas con helicóptero, el método que se ha aplicado en anteriores fuegos en Galicia, aquí se acolchan las vertientes con vegetación de la zona, cargada de semillas autóctonas que ayudaran luego a la recuperación, y con paja de un municipio próximo. A pesar de las horas de esfuerzo, de la ropa ennegrecida y el cansancio, cuando acaba el día y regresan a sus casas la mayoría bajan, con rabia e impotencia, por lo poco, que han podido hacer frente a la descomunal mancha negra de los montes. No es matar moscas a cañonazos, sino gigantes con tirachinas, pero la semilla de la solidaridad prende y se va extendiendo. En este LIC, lugar de importancia comunitaria, con abelules, cervales, roles, sauces y arándanos, ahora atacado por los fuegos, hay además mucho que contar, porque se refugiaron los maquis y están identificados los escenarios de los crímenes de Roma Santa. El asesino, que fue bautizado como Manuela por un supuesto síndrome de pseudohermafronitismo femenino y que pasó a la historia como licántropo después de morir de cáncer de estómago en una cárcel de Ceuta, reconoció las nueve muertes que se le atribuían y otras cuatro más que nadie le achacaba. La mayoría eran mujeres y menores a los que embaucaba ofreciéndoles una vida mejor fuera de Galicia. Los viaba en el viaje y cuando atravesaban San Mamele, según declaró en el juicio, se convertía en lobo por una maldición y los devoraba. Él mismo acompañó a los forenses por la sierra, pero apenas aparecieron huesos humanos. Cada jornada de trabajo se ameniza aquí con enseñanzas sobre la zona, y ayer le tocó el turno a la crónica negra de aquellas muertes. Ahora, los verdaderos lobos de San Mamele no tienen nada que comer y en los últimos días vecinos como a Maneo Casano, de Arguine, Pilar de Barrio, hallaron varias de sus vacas y becerros despedazados por ataques. El sindicato labrero de Alego denunció la alarma entre los ganaderos y la relación directa con los incendios. El 80% de lo que come el lobo aquí lo encuentra en el monte, ilustra Santos, pero ahora se ha quedado sin alimento. En un incendio medio, se suele decir que mueren unas 300 aves y unos 500 mamíferos. Pero, debido a la urgencia de la situación, en los últimos incendios se abusó mucho de los contrafueros, un método que frena el avance de las llamas prendiendo una barrera que arde en sentido contrario. Estos contrafueros, reconoce el agente forestal, son una trampa mortal con una fortísima combustión que deja a los animales atrapados sin escapatoria. ¡Patoia!